Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana tenemos semana interesante, porque se han filtrado un montón de cosas nuevas sobre tanto las gráficas de AMD como las nuevas gráficas de NVIDIA. Así que vamos a comentar todo esto. ¡Empezamos! Vamos a empezar hablando de las nuevas gráficas de AMD, las cuales, como sabéis, se anunciarán el día 28, es decir, este miércoles. Durante esta semana hemos tenido unas cuantas filtraciones que nos dan una idea de lo que AMD podría presentarnos. Respecto a las especificaciones de las gráficas que van a anunciar, se llevan rumoreando algunos valores desde hace bastante tiempo y yo creo que van bastante bien encaminados. Tendríamos 3 modelos basados en el chip Navi21. El tope de gama sería el chip Navi21XTX con 80 unidades de cómputo funcionando hasta a 2300 MHz. Este sería el chip completo. Igual que hace NVIDIA tendríamos también versiones recortadas de este chip para aprovechar los chips que salgan con alguna sección defectuosa. Tendríamos el chip Navi21, que sería el mismo chip pero con 8 unidades de cómputo deshabilitadas, es decir, 72 en M80, y más por debajo el chip Navi21XL, en este caso con 64 unidades de cómputo. Todos los chips Navi21 harán uso de 16 gigabit de VRAM, con un boost de 256 bit funcionando a 16 gigabit por segundo. Esto les dará un ancho de banda de 512 gigabit por segundo. El tema de la configuración de la memoria en estas gráficas de AMD es muy curioso. Tenemos 16 gigas, mucho más que las opciones de NVIDIA, donde tenemos 10 gigas para la 3080 y 8 gigas para la 3070. NVIDIA ha rateado muchísimo esta generación y veremos cómo aguantan los juegos del futuro las RTX 3000. Sin embargo, comparado con la RTX 3080, tenemos un ancho de banda muy inferior, 512 gigabit por segundo versus 760 gigabit por segundo. Desde hace tiempo lleva apareciendo en las filtraciones el término Infinity Cache. AMD utilizaría en sus nuevas tarjetas gráficas memorias caché mucho más grandes de lo habitual para compensar su bajo ancho de banda. Infinity Cache también serviría a AMD como un primer paso hacia RDNA 3 y diseños de chiplets. Es decir, en vez de crear una tarjeta gráfica gigante, crear tarjetas gráficas pequeñitas que se uren para formar una más grande. Exactamente lo mismo que hacen con sus procesadores Ryzen. En Ryzen, la clave para hacer que el diseño de chiplet funcionase fue añadir memoria caché gigantes. Así que Infinity Cache no solo sería una forma de compensar el ancho de banda de las gráficas, sino que sería el primer paso hacia futuras tarjetas gráficas basadas en chiplets. Después tendríamos el núcleo Navi 22. Navi 22 dará vida a las gráficas de gama media y contará con 40 unidades de cómputo unidos a unos muy generosos 12 GB de memoria GDDR6 para ser una gráfica de gama media con un boost de 192 bits. Si también usasen chips de 216 GB por segundo, estaríamos ante una gráfica con 384 GB por segundo de ancho de banda. También un ancho de banda bastante limitado que se buscaría compensar con optimizaciones en la arquitectura. Esta semana también hemos podido ver el PCB de la que sería una gráfica Navi 21, aunque el PCB tiene pinta de ser una muestra de ingeniería. También bastante interesante es la predicción del consumo del chip Navi 21 XT que ha hecho la web Igor Slab. El chip Navi 21 XT es el chip con 72 unidades de cómputo, no es el tope de gama. Parece que el tope de gama, al menos al principio, va a estar bastante limitado y parece que habrá solo una versión exclusiva de AMD y no habrá modelos de las ensambladoras. Igor Slab no es una web cualquiera. Hace unos meses hicieron la predicción del consumo de la 3080 y la 3090 y lo clavaron. Igor Slab predice que el chip Navi 21 XT consumirá entre 320 y 355 vatios. Esto sería el TGP, es decir, el consumo de la placa al completo. Pero recordad que esto es simplemente una estimación y que podría estar completamente equivocada. Pero parece que tanto NVIDIA como AMD, esta generación, van a apretar al máximo, subir sus chips al máximo de vueltas para intentar competir entre ellas. Y eso va a resultar en que los modelos tope de gama superen los 300 vatios de consumo. Lo cual no viene del todo mal para el invierno. Yo esta semana he tenido la 3090, entrenando la idea del GTA V y he estado toda la semana con la ventana abierta por el calor que generaba la gráfica, parecía una sauna en mi habitación. Mis vecinos estarían flipando, todo el mundo con chaqueta, un frío tremendo en la calle y yo ahí durmiendo con la ventana abierta. Pero en serio, 350 vatios es un montón de calor y en la habitación, en nada, estás en una sauna que casi no se puede respirar de ahí dentro, tienes que abrir la ventana sí o sí. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de especificaciones y números que no significan nada. Lo importante es el rendimiento. Y esto es algo que AMD ha mantenido en absoluto secreto hasta el último momento, donde parece que se han filtrado algunos benchmark. En concreto se ha dejado ver por 3DMark el chip Navi 21XT, la que sería la RX 6800 XT. Y ojo porque su rendimiento es muy bueno, superaría sin problemas a la 3080 de NVIDIA situándose entre la 3080 y la 3090. Con Ray Tracing se quedaría por debajo de la 3080, esto es algo que ya esperábamos, de hecho tenéis un vídeo en mi canal sobre la implementación del Ray Tracing en gráficas AMD y gráficas NVIDIA. En ese vídeo comentaba que la implementación de AMD es más sencilla de fabricar, más barata, ocupa menos espacio, posiblemente sea más eficiente, pero su rendimiento es inferior. De todas formas su rendimiento no sería nada malo, ya que en Port Royal 4 Cap, que es el TR Ray Tracing de 3DMark, estaría ligeramente por encima de la 2080 Ti. Es decir, que su rendimiento en Ray Tracing, aún siendo algo inferior que el de las RTX 3000, sería muy bueno y superior a 2080 Ti. Si esto se confirma serían grandes noticias para AMD, ya que tendría una gráfica superior a la 3080 y encima es el chip Navi 21XT, no el tope de gama, todavía tienen ese chip Navi 21XTX, que sería un poquito más rápido y podría competir contra la 3090 si esto es cierto. De todas formas yo por ahora llamaría a la calma porque siempre pasa lo mismo con los lanzamientos de gráficas de AMD. El Skype se dispara y luego las gráficas no acaban siendo lo que se esperaba. Hablando de gama alta, ya que en la gama media AMD siempre tiene buenas opciones, pero en la gama alta llevan mucho tiempo sin competir con NVIDIA. Tuvimos las Fury X, las primeras gráficas con memorias HBM, que parecía que se iban a comer a NVIDIA, que AMD iba a destrozar a NVIDIA y al final la Fury X fue una decepción. Además probablemente la gráfica de gama alta que peor ha enpejecido de los últimos tiempos. Las Vega también parecía que se iban a comer el mundo, que iban a destrozar las gráficas de NVIDIA y lo mismo, al final ni se acercaron a la gama alta de NVIDIA. Sí que fueron gráficas bastante buenas en la gama media, sobre todo después de las reducciones de precio que tuvieron, pero no hicieron competencia en la gama alta de NVIDIA. Con RDNA pasó más de lo mismo y ahora tenemos RDNA 2 y de nuevo a unos días de lanzamiento tenemos un montón de hype, parece que se van a comer el mundo, que van a destrozar las gráficas de NVIDIA. Ojalá sea verdad, quiero creerme estos 3D Mar. Recordemos que es 3D Mar, es un benchmark, no es un videojuego. Pero me encantaría que fuese verdad, que de verdad AMD vaya a sacar una gráfica que supere a la 3080 y que incluso iguale a la 3090, aunque la 3090 no es una gráfica para gaming. Porque al final eso crea competencia y la competencia siempre es buena para los usuarios. Mirad el cambio que hemos tenido en el mundo de los procesadores desde que salieron los Ryzen. Intel llegó a vender procesadores de 4 núcleos por casi 400€. Ahora puedes comprar procesadores de 10 núcleos e incluso 12 por ese precio. Así que ojalá esa competencia llegue al mundo de las tarjetas gráficas. Pero AMD en gráficas ya me ha decepcionado unas cuantas veces. Así que yo prefiero ser prudente para no llevarme decepciones. Siempre sabe mejor llevarte la sorpresa de, ostras, que AMD por fin ha vuelto a competir en la gama alta, que llevarte la decepción de, vaya, al final las filtraciones sean mentira. Qué ganas de que llegue el miércoles y AMD nos presente estas gráficas y nos muestre su rendimiento. AMD también ha sacado un PDF con recomendaciones para las tiendas para intentar que no haya problemas de stock. De en plan, poner sistemas anti-bots, poner captchas, poner límite de una por usuario y esas cosas. Y se han aprovechado un poquito de lo que le ha pasado a NVIDIA para quedar ellos bien. Como decir, mira, nosotros pedimos a las tiendas esto. Se lo pedimos a dos semanas, ¿sabes? En plan, eh, implementa un sistema de detección de bots súper complejo en dos semanas, algo que no ha conseguido hacer nadie. Sin más, lo han hecho para quedar bien y para decir, oye, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Hemos sacado un PDF para decirles a las tiendas que intenten hacer las cosas bien. De todas formas, todo esto de los bots que compran gráficas, sí, habrá algún bot que compre gráficas, pero no ha sido el principal problema de las RTX 3000. El problema es que había poquísimo stock. Si tenemos situaciones como tiendas que tenían 10.000 personas interesadas en comprar una gráfica y NVIDIA solo les manda 10, pues importa poco si esas tiendas compran bots o no porque va a haber problemas de stock igualmente. Esto de los bots es una excusa que se ha inventado NVIDIA para ocultar que tienen problemas de stock y que no están produciendo las gráficas suficientes para satisfacer la demanda. Los últimos parches para Linux también han revelado algo bastante interesante, una gráfica Navi10, la cual se indica que está enfocada a minado de criptomonedas. Vamos, que AMD estaría diseñando una gráfica específicamente pensada para minar criptomonedas. De esta gráfica se ha eliminado el hardware necesario para dar salida de vídeo, así que eso os serviría para eso, para minar criptomonedas o para alguna tarea de cómputo. Esto es algo que ya vimos con NVIDIA en su día, que sacó gráficas de la serie 1000 sin salidas de vídeo para minar criptomonedas. Y hablando de NVIDIA, esta semana saldrá a la venta la RTX 3070. Si queréis haceros con una, ya podéis estar muy rápidos con el F5. La tienda Danesa ProShot ya ha avisado de que de las 4.280 a 3.070 que han pedido, solo van a tener el día de lanzamiento disponibles 246. Al igual que pasó con la 3080 y la 3090, el stock va a ser limitadísimo y se va a agotar en cuestión de segundos. Así que si quieres una, el día de lanzamiento ya te puedes pasar toda la tarde dando al F5 porque si no, no lo vas a conseguir. Si las gráficas AMD se filtran en 3DMark, la 3070 no podía ser menos. También se ha filtrado en 3DMark y su rendimiento es bastante similar al de la 2080 Ti. También por la gente que las tiene ya para review, parece que eso que decía NVIDIA de que la 3070 va a rendir como una 2080 Ti no era mentira. Ahí va a estar una cosa, van a rendir bastante similar. Un poquito por arriba, un poco por abajo, dependerá del juego que se esté utilizando. También se ha filtrado la guía que NVIDIA envía para las reviews, que es un PDF donde te ponen las cosas nuevas que trae la gráfica y un poquito qué rendimiento se puede esperar. Aunque en el apartado de rendimiento siempre ponen los juegos y programas que a ellos les interesan donde la gráfica va a rendir mejor. Luego es cosa que hace la review, si quiere caerle bien a NVIDIA y probar exactamente los mismos juegos y programas para que la gráfica se vea lo mejor posible o hacer pruebas en condiciones. Y sobre la guía de 3070 hay muy poca cosa interesante. Casi todo ya lo sabíamos, las gráficas de rendimiento son las que ya publicaron hace un par de semanas cuando retrasaron el lanzamiento y lo único interesante es que dedican una pequeña sección al tema de la VRAM. Avisan de que cuando se utiliza por ejemplo MSI Afterburner para monitorizar la gráfica, el consumo de VRAM que se muestra ahí no es el consumo real de VRAM, sino el espacio que está reservando el juego. Y los juegos siempre intentan reservar el máximo de memoria por si tienen que utilizarlo en algún momento y muestran una pequeña comparativa en el juego de Division 2 donde enseñan que el juego con una 2080 Ti reserva casi 11 GB de memoria y con una 2080 reserva 7,3 GB. Ya sabéis que se ha discutido mucho el tema de los 8 GB de memoria en la 3070 y los 10 GB en la 3080. Mucha gente, yo incluido, opina que esto es demasiado poco para estas gráficas, que estas gráficas son muy potentes y que deberían traer más memoria para aprovecharlas al 100%, sobre todo de cara al futuro cuando salgan juegos pensados para las nuevas consolas y que Invitia dedique una sección entera de su guía para review a explicar esto y a intentar justificar que la 3070 tiene memoria suficiente, me hace pensar que saben que no tienen memoria suficiente. Es como el que dice, yo no he sido antes de que nadie pregunte nada. Yo no tengo una 3070 para review, tampoco tengo tiempo ahora mismo para hacer una review de una gráfica así que aunque me la ofrezca más adelante no voy a subir review. Pero a la gente que sí tiene tiempo para probarlas, espero que hagan un test al tema la memoria, sobre todo con Battlefield V con Ray Tracing, Flash Simulator y ver si la gráfica en algún momento da tirones o no y que se haga un estudio exhaustivo de esos 8 GB de memoria para ver si son suficientes o no. De todas formas, yo creo que Invitia ha sido muy rata con la memoria y podrían haber metido unos GB extra, porque además no son gráficas baratas. La 3080 cuesta 800€ y la 3070, 500€. Que trajesen por ejemplo 16 y 12 GB no creo que hubiese arruinado Invitia. Si es que la 3070 tiene la misma memoria que la 1070 que tiene ya casi 5 años. De hecho tiene la mitad de memoria que las consolas que cuestan 400€. Invitia ha sido super rata metiendo solo 8 GB a esta gráfica y 10 a la 3080. Y veremos si en el futuro no les acaba pasando factura y estas gráficas empiezan a ir mal con juegos modernos porque se quedan sin memoria. Pero bueno, no pasa nada, van a sacar una 3080 con 20 GB y una 3070 con 16 GB a finales de año. Pues no, resulta que esta semana hemos sabido que estas gráficas se han cancelado. Y os puedo asegurar que la 3080 de 20 GB y la 3070 de 16 GB no eran unos rumores, una filtración que al final han sido falsos, sino que estas gráficas estaban planeadas y las ensambladoras estaban preparando ya estos modelos para lanzarlos. Las razones por las que se han cancelado las desconozco, pero sé que hay alguna buena razón para que se hayan cancelado. La decisión de cancelar estas gráficas puede ser por varios motivos. El primero, que el problema de stock de las RTX 3000 sea por culpa de los chips GDDR6X que está utilizando Invitia. Si Micro no puede fabricar suficientes chips GDDR6X, no tiene sentido lanzar gráficas con más memoria que van a ser un problema todavía mayor para fabricar y van a empeorar la situación del stock. Pero la 3070 no utiliza memoria GDDR6X, utiliza GDDR6, sí, pero si no puedes sacar la 3080 de 20 GB, lanzar la 3070 de 16 no tiene mucha lógica porque tendrías un modelo de 3070 con más memoria que las 3080. Sería una situación un poco extraña y si cancelas la 3080 de 20 GB tienes que cancelar la 3070 para no liarla mucho. La segunda opción sería que Invitia sabe cuánto van a rendir las nuevas gráficas de AMD, que ya se ha enterado de cuál va a ser su rendimiento y han dicho estas gráficas no son un problema. Nuestras gráficas son mucho mejores, así que no tiene sentido lanzar un modelo de 3080 y 3070 mejores. Las que hay en el mercado pueden ganar AMD, así que no nos vamos a comer la cabeza sacando más modelos. Vamos a tener stock suficiente los que tenemos y en el futuro, ya si eso, decidimos qué hacemos. Y la última opción sería que ese rumor de que Invitia va a renanzar la SRTX 3000 en el proceso de fabricación a 7 nanómetros de TSMC sea cierto. Quizá se hayan dado cuenta de que las nuevas gráficas de AMD vayan a ser muy competitivas y que con los 8 nanómetros de Samsung no pueden competir. Necesitan un proceso de fabricación mejor para competir directamente con AMD. O quizá el problema del stock de la SRTX 3000 sea que los 8 nanómetros de Samsung estén rotos, ya sabíamos desde hace tiempo que este proceso de fabricación de Samsung no funcionaba demasiado bien, esperábamos que hubiese mejorado y que por eso NVIDIA lo hubiese escogido, pero quizá siguen rotos y NVIDIA ha dicho, mira, el problema de stock usando Samsung es imposible de solucionar. Así que vamos a relanzar las gráficas usando los 7 nanómetros de TSMC y si fueran a hacer esto no tendría sentido lanzar ahora otro modelo de 3080 y 3070 cuando a principios del año que viene vas a relanzar todas las gráficas con un proceso de fabricación nuevo. Ya te esperas y las lanzas cuando relances todas las RTX 3000. La verdad es que me quedaría con una cara de tonto impresionante si después de pagar lo que he pagado por una 3090, NVIDIA en un par de meses sacase una 3090 mejorada. Siempre he defendido que en vez de la tecnología tiene que avanzar lo más rápido posible, que no importa esto de que se hagan cosas mejores que las tuyas, que si no quieres que te pase eso, te compres una consola y sigo pensando eso, pero no quita que me vaya a doler si sale una 3090 mejorada. Lo curioso de todo esto es como NVIDIA ha conseguido cargarse todo el hype que había por las RTX 3000. Yo creo que ha sido un lanzamiento con más hype que ha habido nunca, todo el mundo estaba como loco por comprar una RTX 3000 y al final entre los problemas de craseos, los problemas de stock, los rumores de modelos con más memoria, modelos mejorados con los 100 nanómetros de TSMC, al final lo que han conseguido es que la gente tenga miedo de comprar una RTX 3000 y haya mucha gente que esté diciendo, oye, yo paso de comprarme ahora una RTX 3000, me voy a esperar unos meses y a ver qué pasa. Y viendo cómo está la cosa, si tienes una gráfica buena, probablemente sea lo más inteligente. La gráfica que parece que no se ha cancelado es la RTX 3070 Ti. Y si realmente los 8 nanómetros de Samsung son un problema, esta gráfica tiene mucha lógica, ya que la 3070 Ti utiliza el chip GA102. Esta gráfica sería básicamente una 3080 recortada con 7.424 CUDA cores, 1.280 menos que la 3080. Vamos, que los chips 102 completos que salen perfectos se convierten en 3090, los que tienen algún defecto se desactivan parte de los núcleos y se convierten en 3080, y los que salen todavía más defectuosos y no sirven para 3080 se convertirían en 3070 Ti. La gráfica sería idéntica a la 3080, que la única diferencia de que tendría eso, 1.280 CUDA cores menos. Así que rendiría más o menos un 10% más que la 3070 y un 10% menos que la 3080. Y bueno, después de 15 minutos hablando de tarjetas gráficas, toca hablar de procesadores. Esta semana el Ryzen 5 5600 XT se ha dejado ver por Passmark, donde en el test mononúcleo ha dejado claro que los Ryzen 5000 son los procesadores más potentes en rendimiento mononúcleo. También hemos tenido otra noticia bastante curiosa, y es que AMD estaría trabajando en las APU Rembrandt. Estas serían APUs para peces de sobremesa que serían muy curiosas. Sería un poderesador Zen 3 unido por primera vez a una gráfica integrada RDNA 2. Además haría uso de memoria RAM DDR5. Esto me hace pensar que estas APUs seguramente no vayan a llegar pronto, sino que vayan a llegar a finales del año que viene y salgan para la plataforma AM5. Recordemos que se espera que los Ryzen 5000 sean los últimos procesadores que utilicen la plataforma AM4. La siguiente generación ya cambia de socket y se desoporta memoria RAM DDR5. Es decir, que con los Ryzen 6000 hará falta placas bases nuevas sí o sí. Seguramente estas APUs estén pensadas para esas nuevas placas base, ya que el soporte para memoria RAM DDR5 lo veo muy complicado en placas bases actuales. Con su parte, Intel sigue sin levantar cabeza. Y esta semana, por primera vez, ha mostrado unos datos financieros bastante preocupantes. Aunque durante el segundo cuatrimestre de 2020 han ganado un poquito más que durante el mismo periodo del año pasado, hay un dato que llama muchísimo la atención. Y es que sus beneficios en datacenters han caído un 7%. ¿Qué pasa? ¿Se están montando menos datacenters con todos los problemas que está habiendo con la pandemia? Bueno, si miramos los datos de NVIDIA, los beneficios de NVIDIA en datacenters en el último año han aumentado un 130%. Es decir, que se están montando datacenters en todos lados y ese mercado está acelerando. Que mientras Intel pierde un 7% de beneficios en ese mercado, NVIDIA esté más que duplicando sus beneficios en el mismo mercado es una muy mala señal para Intel. Tan mala que, evidentemente, sus acciones han caído en picado. Ya han bajado un 11%. Y parece que la previsión de futuro no es buena para Intel, ya que, para cuadrar números, esta misma semana han vendido su negocio memorias NAN a SKINIX. Se acabaron los SSDs de Intel, que curiosamente eran bastante baratos, no estaban mal. Han vendido toda su sección de memorias NAN a SKINIX, incluidas las fábricas y los equipos de ingenieros trabajando en esas memorias. Con lo único que se quedan es con la tecnología Optane, esto no lo han vendido a SKINIX. El precio, nada más y nada menos que 10.000 millones de dólares. Así que, en los resultados financieros del próximo cuatrimestre, pues, le sería mejor a Intel gracias a esto. Esta semana ha aparecido también por Gitbench la GPU Intel Iris Xe Max, menudo nombre. ¿Qué es esta GPU? Es la que conocemos como Intel DG1. Su primer prototipo de gráfica dedicada, pero no os hagáis muchas ilusiones por el momento. Este primer prototipo es una gráfica de gama súper baja con tan solo 96 unidades de ejecución. Está unida a 3 GB de memoria GDR6. Y su rendimiento en Gitbench es similar al de una NVIDIA MX330. Así que esta GPU solo la veremos en portátiles con configuraciones extrañas y los típicos preces premontados Q3 del MediaMarkt. Más interesante será la DG2, un modelo ya bastante más potente y que NVIDIA ha dicho que tiene en el laboratorio. Esta gráfica utilizará el poderoso de fabricación 6 nanómetros de TSMC. Soportará Ray Tracing y se espera que su rendimiento ya esté bastante más parejo al de gráficas NVIDIA y AMD modernas. Y ya que hablamos de memorias, buenas noticias. Se espera que las memorias RAM y SSDs sigan bajando durante la última parte del año. Bajarán alrededor de un 10% más. Así que si andáis detrás de un SSD o de unas nuevas memorias RAM para vuestro PC, su precio debería seguir bajando en los próximos meses. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.